Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Video nuevo en el canal y en el video de hoy les traigo esta tremenda sopa cremosa de calabaza. Muy pero muy fácil de hacer, con solo 4 ingredientes, ideal para esta época de frío y queda muy pero muy rica, así que manos a la obra. Para nuestra sopa vamos a utilizar media calabaza grande o si tienen una mediana, una mediana, 4 ramitas de apio, vamos a utilizar una zanahoria mediana, también una cebolla, tamaño mediano grande, eso va a gusto de cada uno, y un vaso de vino blanco. El vino blanco, el que ustedes quieran, el que a ustedes más les guste. El primer paso en esta preparación es cortar el zapallo. Lo primero que hacemos es cortarlo y ahuecarlo para sacarle todas las semillas, dejarlo bien limpito, lo vamos a pelar y a cortar en cubitos. Una vez que tenemos los cubitos los vamos a reservar, fíjense el tamaño más o menos, ni muy grande ni muy chico, se van a estar cociendo un buen rato en la olla. Una vez que tenemos los cubitos los reservamos y vamos a cortar las ramitas de apio, la zanahoria y la cebolla. Una vez que tenemos cortadas estas verduras también, fíjense en un tamaño mediano, las llevamos a la olla. En una ollita con un buen chorrito de aceite y a fuego medio vamos a poner a cocer las primeras tres verduras, que en este caso van a ser la cebolla, la zanahoria y el apio. Es muy importante que se dore bien, bien estas tres verduras, ya que le van a dar un muy, muy rico sabor entre más doradas estén. Es muy importante este primer paso. Revolvemos un poquito y dejamos entre 5 y 10 minutos, como les digo, a fuego lento, a fuego medio, con un chorrito de aceite. Y una vez que cambiaron de color, fíjense que ya están un poquito más oscuras nuestras verduras, se empezó a transparentar un poquito la cebolla. Es el momento de agregarle nuestra última verdura y la protagonista de esta receta, que es la calabaza. Se la vamos a agregar toda junta, de una a la olla. Ya vamos a revolver un poquito y vamos a empezar a dolar también los cubitos de calabaza junto con las tres verduras que ya veníamos cociendo previamente en nuestra olla. Revolvemos un poquito y los vamos a dejar también entre 5 y 10 minutos más para que se doren todos los cubitos de calabaza. Y como van a ver ahora en el video, se van a empezar a poner un poquito más oscuros. Esta es la señal de que los cubitos de calabaza ya se están empezando a dorar. Fíjense, cuando lo empiezo a revolver, se pueden notar que unos cuantos cubitos ya están un poco más oscuros que los demás. Esto quiere decir que ya está bastante salteaditas nuestras verduras y el siguiente paso es agregarle el vaso de vino. Lo que vamos a hacer con el vaso de vino es darle un muy pero muy rico sabor y no se preocupen porque se va a evaporar prácticamente por completo y no va a tener contenido alcohólico nuestra sopa sino que es solamente para darle un muy muy rico sabor a esta preparación. Una vez que le agregamos el vaso de vino, vamos a mezclar otra vez un poquito las verduras junto con el líquido y lo vamos a dejar entre 10 y 15 minutos. Seguimos a fuego medio tirando abajo hasta que se evapore la mayor cantidad del vino que le acabamos de poner. Fíjense, como ya pueden ver, se evaporó prácticamente por completo, le queda un pequeño fondito por debajo de las verduras y una vez que ya se terminó de evaporar es el momento de que ingrese el agua. Le vamos a agregar agua caliente, lo calentamos previamente en una pava hasta tapar todas las verduras. No las tenemos que tapar con una gran cantidad de agua, solo que llegue hasta taparlas un poquitito y listo. Revolvemos un poco, fíjense, ahí me faltó un poquito de agua, le voy a agregar un poquito más y una vez que ya le incorporamos el agua, ahora sí recién vamos a condimentar nuestra sopa. En este caso le vamos a poner muy pocos condimentos que son los suficientes para darle un muy pero muy rico sabor. Le vamos a poner sal, que esto va a gusto de cada uno, obviamente. También le vamos a poner pimienta, que yo en este caso le puse pimienta blanca molida. Ustedes le pueden poner blanca, le pueden poner pimienta negra, un mix de pimientas, la que ustedes tengan o la que más le guste. Y también le vamos a agregar un poquito de curry. En este caso yo le agregué una buena cantidad porque le va a dar, además de un rico sabor, también un poco de color a nuestra sopa que no viene para nada mal a la hora de sacarle alguna fotito. Una vez que le agregamos los tres condimentos, ponemos nuevamente, revolvemos un poquito. Fíjense que ya está empezando a burbujear el agua y lo vamos a dejar nuevamente unos entre 15 y 20 minutos más o menos para que se reduzca prácticamente hasta la mitad la cantidad de líquido que le acabamos de poner. Es muy importante que se reduzca porque todavía no está terminada de cocer por completo la calabaza y a medida que se vaya reduciendo vamos a eliminar un poco el líquido para que quede más cremosa y también se va a terminar de cocer toda la calabaza. Fíjense, ya ahí bajó un poco la cantidad de líquido, ya se redujo un poco, se evaporó. Y una vez que se evaporó por completo, o sea, redujo la mitad del líquido, fíjense que le queda bastante agua todavía, que eso es muy importante, lo vamos a pasar a una licuadora. Yo en este caso tengo una licuadora. Ustedes si tienen una pimer sirve exactamente igual. En este caso tengo una licuadora y vamos a poner todas las verduras y también el agua de cocción y lo que se redujo todo, todo, todo adentro del vaso de la licuadora. Es muy importante que tenga un poco de líquido ya que eso nos va a ayudar mucho a que se licue y quede la consistencia cremosa que estamos buscando. Una vez que pasamos toda la preparación a la licuadora, resta prenderla y dejarla entre uno y dos minutos licuándose bien, que quede bien, bien procesada toda la preparación y ya va a estar lista nuestra sopa para emplatar. En este caso yo la puse en una cazuelita, en un recipiente de cerámica, le agregué unos croissants o como se digan, son unos cubitos de pan hechos al horno, si es pan de ayer mejor todavía, y la vamos a completar con un poquito de queso rallado que a mí me apasiona. Queda muy rico, es una combinación excelente y se va a derretir junto con la sopa, queda ideal, bien derretidito por arriba. Fíjense la consistencia y la cremosidad y el color hermoso que tiene esta sopa, gente, ideal para esta época de invierno. Fíjense la cremosidad de esta hermosura. Y bueno, gente, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, si les gustó no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal que subo videos todas las semanas. Nos vemos.